¿Cómo lo conocisteis? Cuéntalo tú, por favor, Miguel. No veo. Lo escucho, no veo. Pues nosotros nos conocimos porque... Bueno, sí, fue por mí en realidad, porque le vi en Élite en la pantalla y pensé, ay, pues qué guay este chico, la verdad. O sea, me gustó, sí. Primero me sorprendió muchísimo como actor y es verdad que su personaje en Élite al principio pensé uy, no me gustaba porque decía, sabes, era malo un poco al principio pero es que luego le acabas cogiendo un cariño muy grande a Guzmán realmente entonces al final me encantó, fue como, wow, me encanta. Y no sé, lo típico de buscarle en Instagram y ver a ver si me escribía cosas así típicas de niña de 19 años. Y quedamos a cenar. Y quedamos a cenar, sí. Y quedamos a cenar y eso, pues nada. Y quedamos a cenar y ya pues el resto es historia, sí. Ya, pero, ostras, pero, no, es que hace mucho tiempo que no tengo una primera cita pero, claro, una cena es como una cosa de súper nervios, ¿no? Como de a ver si digo lo correcto, a ver si no la cago. Sí, no, fue, además es que, sí, fue, yo fue un desastre porque a mí se me cae. Sí, la verdad, se me cae. Yo te acuerdas la copa por el suelo, todo fue, y bueno. Yo no comí nada, por primera vez en mi vida no comí nada. Sí, era como, sí, era como era. Fue un mirado. Sí, sí, sí. Y pensábamos que no nos veríamos ya nunca más porque nosotros salimos de esa, fue el boom de élite y el boom de Operación Triunfo, era justo en ese momento. Entonces salimos del restaurante y yo siento que nunca en mi vida, para mí que me paren por la calle es súper bonito, que alguien te diga qué le parece tu trabajo, que hablar con la gente me parece precioso, pero obviamente. Pero es que ese día, de verdad, no sé qué pasó, que en esa calle justo, de Fuencarral creo que fue, nos paró todo el mundo. O sea, si no era por Miguel, pues era por mí. Entonces, claro, como también era raro porque la gente decía como, Aitana, Miguel, y nosotros, no, no, o sea, está todo bien, ¿sabes? Y nada, de repente yo me metí en un taxi y Miguel se fue por el otro lado y fue como, bueno, hasta luego. Y dije, no, ya no lo voy a ver en mi vida, o sea. Sí, pero...